Las causas del despido del señor Sandoval están siendo discutidas ahora en el Tribunal Laboral. Ahí están. Pueden a ustedes accesar y realmente verificar. En cuanto al traslado del licenciado Campos, se obedeció a que era importante porque alguna agencia internacional me pidió que estuviera frente a la Fiscalía de Migrantes una persona con altos conocimientos porque el abordaje del tema era muy importante. En cuanto al licenciado Kuruchich, pues obviamente el quitarlo de una Fiscalía para otra Fiscalía no fue un traslado realmente innecesario, sino que necesario. Por su experiencia, por su capacidad, que él iba a prestar un servicio donde está útil también para la población.